El aeropuerto de Zaragoza continúa buscando ser un eje de transporte de pasajeros. Para ello estudia nuevas rutas que aporten un valor añadido a la sociedad aragonesa. El punto de vista empresarial y esos otros colectivos al que me refería antes. Objetivos, pues conseguir reforzar la conexión con Alemania, que sería clave. Hay evidentes intereses empresariales con Alemania y un destino turístico muy interesante a Aragón de cara a Alemania. Impulsar París, impulsar un nuevo destino en Gran Bretaña a través de Manchester. Explorar mercados como Polonia para que sea también la puerta de entrada a Europa del Este. En definitiva, como digo, cuáles son los destinos que pueden responder a estos objetivos que estamos persiguiendo. La Mesa de la Conectividad Aérea ha mantenido 37 reuniones con 19 compañías aéreas con las que pretende superar el modelo de viajes de verano buscando vuelos estratégicos durante todo el año. No se trata de que una compañía te venga a ofrecer un destino que le interesa a ella. Entremos. Se trata de que de verdad responda al interés colectivo de las administraciones, de la sociedad civil, que es lo que perseguimos en la mesa. Al final, trabajar todos juntos. Todos los destinos que hemos incorporado, que queremos incorporar en el futuro, como digo, genera ese valor añadido desde el punto de vista turístico, empresarial o de atender a determinados colectivos. Como decía, personas procedentes de otros países, estudiantes, etc. El plazo de estas posibles rutas está en el aire, ya que se trata de una carrera de largo recorrido.